¡Hola! ¿Cómo les va amigos de La Cocina de Maxine? Aquí estamos en Cuernavaca. Tengo una invitada que quiero muchísimo, que conozco hace muchos años y que tiene todo mi corazón en el suyo. Ella es Doña Irma Dorantes, que nos recibió aquí en su casa y le vamos a hacer un ceviche. En un momentito comenzamos. Bueno, pues ya vamos a empezar a hacer un cevichito, mi querida Irmita. Tú eres un hacha en la cocina. Cocina una comida yucateca deliciosa. Pero hoy como hace tanto calor aquí en Cuernavaca, un cevichito fresco, ¿no? Yo no sé hacer ceviche, de modo que tú me vas a enseñar. Bueno, pues este es el pescado. No, acá está el pescado que ya está marinado en limón durante unas, que serán tres horas más o menos. ¿Qué le pones? ¿Nada más limón? Nada más limón y se marina. ¿Solito? Solito, el pescado. ¿Luego? Marinado en limón. Entonces, lo vaciamos aquí y luego le vamos a agregar un poquito de jicama picadita. Mira qué rico. Se vale meter la mano. Ay, tú mete la mano que quieras. Es más. Esto no se hace, ¿eh? Ay, cómo de que no. ¿A poco cuando estás cocinando no vas probando? Sí, pero en la comida ajena no se hace. Ay, no, sí. Esa es tuya. Esta no es ajena. No, tú vele revolviendo. El que está cocinando, pues a mí no me gusta que metan la mano en lo que cocino. ¿En tu comida? Por eso pido permiso. Ahorita que te vi revolviendo, ¿qué tal los pozoles de María Victoria? ¿Qué tal? ¿Cuántos años hace que hace ese pozol de María Victoria? Desde que yo la conozco, que quiero decirte, mi toalla adorada. Ay, es una adorada. Yo le debo casi la carrera a María Victoria. No me digas por. Cuando yo me quedo viuda, me quedo con una mano atrás y otra adelante. Y toalla lo sabía, nos habíamos conocido, porque Tete y Irmita jugaban juntas. Ah, claro. Tu hija y la hija de María. En la hija de María, jugaban juntas, entonces nos conocíamos. Cuando pasa todo eso, yo tenía que volver a trabajar. Claro. Entonces, pues ni modo, me manda con su representante. ¿Quién era? El Chato Guerra. Ah, claro. Un representante del año uno. ¿De la... No, pero divino, bueno. Divino el Chato Guerra. El Chato Guerra, todo canoso, me acuerdo, que fue a verme, me lo mandó Toya y me dijo, pues para que empieces a cantar, a hacer presentaciones, algo, a ganar dinero, porque te vas a morir de hambre. Pues sí. Entonces, ¿no? Te habían dejado en la calle. Pero, ¿cómo? Bueno, ahorita vamos a empezar a platicar de Pedrillo Infante. Porque ustedes saben que Irma tuvo una carrera brillante como actriz, cantante, y además cantaba a caballo. Ella fue precursora de Joan Sebastián, de Pepe Aguilar, de todos los que cantan hoy día a caballo. Bueno, Irmita cantaba a caballo, ¿verdad? ¿Cómo es? La voz de la noche que llega hasta mí. ¿Cómo ves? Ahí te voy a enseñar una foto. Sí, luego vemos todas las fotos. Entonces, ella cantaba a caballo y canta padrísimo, y aparte monta a caballo, y aparte una gran actriz, y aparte guapísima. Ay, mira. ¿Qué tal tus ojos de esmeralda? Me quieres mucho. No, pues aparte de que te quiero mucho. Me quiero mucho, cariñito. Oye, a ver, bueno. ¿Qué más le voy a poner este número? El pescado primero se marina en limón, luego se... ¿Le pones sal o no? Todavía no, al ratito. Puro limón. Puro limón. Luego le ponemos jicama picadita, y si les gusta la cebolla, pues le ponen cebolla. Si no les gusta la cebolla, pues no le ponen. ¿A ti te gusta la cebolla? Sí, a mí me gusta. Ah, entonces le ponemos un poquito de cebolla y le seguimos revolviendo. Ok. Y luego también se le pone... O sea que yo estoy aquí de revolvedora. ¿Cómo se dice el que ayuda en la cocina, mi reina? No sé, yo malas palabras no conozco. Ah, bueno. Bueno, entonces ya se... Si quiere ponerle cebolla, le pone cebolla. Y luego le ponen otro poquito. Lo prueban. A ver si hace falta limón. A ver, pruébalo a ver si le hace falta limón. O no. Si le hace falta limón, le ponemos otro poquito. ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes lo prueban. Si le hace falta limón, le ponen otro poquito de limón. Porque acuérdense... Para la jícama, para que absorba la jícama. Sí, porque además acuérdense que el pescado ya se marinó en limón. Bueno, y luego le ponemos un poquito de jugo de naranja para que no quede tan agrio. Oh, qué rico. Sí, para que no quede muy agrio. Porque luego quedan muy agrios y no este, así. A ver. Le ponemos un poquito de jugo de naranja. ¿Con este calor? Para el calor, ¿verdad? Está rico. Fresco. Y luego le ponemos este cilantro. El cilantro picado. Realmente es un ceviche que no es el peruano ni es el de Acapulco. Es un ceviche blanco, muy rico, que queda muy fresco para estas épocas. Y entonces le vamos poniendo tantito cilantro y le seguimos revolviendo. Fíjate que yo no sé hacer, yo no sé hacer porque en mi pueblo no se usa. ¿No se usa? Bueno, no sé, ahora, en Mérida. Hace muchos años no se usaba el ceviche. ¿No? No. Ay, tan buen pescado que hay en Mérida. Pero, Irmita, ¿tú naciste en Mérida? Yo nací en Mérida y me registraron en la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, sí. Pero naciste allá en Mérida. Sí. ¿Y luego por qué iban tú y Pedro tanto a Mérida, eh? Pues yo creo que fue pura coincidencia. Ah, ¿ya te conoció? No, no, no. Me conoció en el cine. Quiero que sepa. Órale. Pero, ¿cuál fue la primera película donde lo conociste? Donde lo vi por primera vez en Los Tres Huastecos. Parece que te pegaron. Esa no es boca. Pareces payaso. En Los Tres Huastecos. Y ahí tenías, eras muy chiquita. ¿Qué edad tenías? Como 13 años. Sí. ¿A los 13 años ya andabas trabajando en el cine? No, desde los 8. ¿Desde los 8? ¿En qué trabajabas a los 8 años? Como extra en el cine. Ah, ¿sí? Sí. ¿Necesitaban una niña y órale? No, 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 no. Como extra. Venían los jefes de reparto a una oficina que estaba por ahí, por la calle de Roma, no, sin olvidar. Y este, y era muy, muy padre porque llegaban en la tarde y veían, a ver, que les pedía el director 10 niños o 10 viejitos o una pareja que baile. O sea, desde los 8 años empezaste a trabajar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Les voy a contar. Cuéntame. Nosotros los pobres. Ah, nosotros los pobres. Ahí voy al lavadero, los, cuando con unos niños. Uy, se te pare. Ahí tienes 8 años. Tenía como 9, 8 y medio. Ay, mira. En el lavadero, en los lavaderos que había en el centro de la visita, ¿te acuerdas? Bueno, estaba jugando con los niños. Pues déjame que te diga que yo toda ilusionada para ver la película, no me veo. Eras tan extra que no te veías. No sé, yo creo que era el pedacito donde yo estaba jugando. ¿Lo cortaron? Y yo creo que sí trabajé ahí. Bueno, seguimos con el ceviche. Ya le pusimos el cilantro. Le vamos a poner una gotita. Naranja, acuérdense. Cebolla, naranja, cilantro y el pescado marinado. El limón. Y una, una, así una salpicadita de orégano. Pero muy poquito para que no le quite el sabor del cilantro. Y luego, chile verde. Si les gusta el chile verde, le ponen. Si no les gusta el chile verde, no le ponen. ¿A ti te gusta el chile verde? Poquito. Poquito. Bueno, le ponemos un poquitito nomás para que le den un poquito de sabor. Ya, 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 ya. Para que no se pase. Claro que si muerdes un chilito verde te va a picar más. No, pero yo lo voy a expulgar. A expulgar muy bien. Lo voy a revisar muy bien. Bueno, y luego ya lo podemos hervir porque ya está listo. ¿Ya? Qué fácil. Pues sí, ya está. ¿Cómo? Sí. ¿Y la sal? Ah, bueno. Si son salados le podemos poner sal. Si no son salados. No, pero es que no le hemos puesto sal. No le hemos puesto sal porque el pescado se... Atravamos en el chisme del cine. Es puro limón. No le ponemos sal. Hasta que ya está, entonces ya le ponemos sal. Ah, dale. Al gusto también, pues hay muchos que son muy salados. Oye, pero qué sencillo. ¿Ves? Qué fácil. Tantita pimienta si quieren y aceite de olivo. Si también les da su ganita ponerle aceite de olivo, le ponemos. Y un poco de pimienta. ¿Cómo le ponen de todo? Bueno, le ponemos de todo. Pimienta, sal. Este, aceite de olivo un poquito. Uy, esto se ve delicioso. Está rico, fíjate. Y muy fácil. Muy fácil. Muy rápido, muy fresco para estos días. Oye, porque qué calor ha hecho, ¿eh? La tosito, la tosito de picar. Sí. Pero ahora con tanta cosa que hay para picar. Pues ya traíamos todo picadito, ya nada más era... Pero yo trabajo picarlo con los aparatejitos. No, pues hay aparatitos que te pican todo. En mis tiempos no había. No, todo era a mano. A ver, pruébale a ver si necesita más sal. Igual sí, porque le pudimos poquita. Es que hay gente que no puede comer mucha sal, entonces le ponen a medida. ¿Le hace falta más? Le ponemos más sal. ¡Mmm! Está rico. Riquísimo, ¿verdad? Está riquísimo. Y luego ya les cuento que cuando lo sirven en los platitos le ponen unas rebanaditas de aguacate. Para que quede más rico todavía. A ver, y en unas tostaditas, miren, lo podemos preparar así. Oye, ¿y con qué se toma esto? ¿Qué quieres? ¿Cervecita? ¿Qué quieres? ¿Quieres cerveza? Pues ahorita con tanto calor. Tengo vinito, cerveza. Yo digo que cerveza porque ahorita con tanto calor se antoja una cerveza, hace mucho calor. Pero mientras nos tomamos el ceviche y la cerveza, me vas a seguir contando de Pedrito. Miren, así las tostaditas de ceviche, muy fácil. Pero se te desbarata toda. Bueno, pues te la puedes comer aparte. Y le ponemos una rajita de aguacate encima. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está. Maravilloso. Oye. Sencillito, sencillito. Sencillito, sencillito. ¿Te sirvo tantito? Sí. Bueno. Gracias. ¿Así? Bueno. Y este, ¿por qué no nos sentamos y nos tomamos una cervecita? A mí usted. ¡Ándale! Ahorita nos traen una cervecita o un vinito, lo que tú quieras. Entonces, ya estuvo el ceviche, ya les dimos los ingredientes. Es pescado, jícame en cuadritos, cilantro, chilito si les gusta, chile verde, serrano, limón. Obviamente el pescado ya marinado en limón. Le ponen más limón si le hace falta, un poquito de naranja para que no quede. Pimiento, orégano. Un poquito de orégano. Un granito. Sal y pimienta. Cebolla si les gusta. Si no les gusta la cebolla, no le ponen cebolla. Yo creo que la cebolla le da un sabor. ¿Verdad? A mí sí me gusta la cebolla. A mí también. Sí. Me cae de bien. Pero no lo he probado, lo puedo probar. A ver, claro, mi vida, por favor. A ver, tú me dices cómo quedó. ¿Rico? Queda muy rico. Y sabes que para estos días de calor está muy fresco. Oye, a ver, entonces a los ocho años ya estabas trabajando. A los cuatro me llevó mi mamá a HCW, a concursos infantiles. Quiero que sepas que yo me hice todas las canciones de Cricri. Nunca se me olvidaron. Claro. Mi mamá me enseñaba. Ah, las canciones de Cricri. Porque mi mamá decía que los niños tenían que cantar canciones de niños. Claro. No de adultos, en aquellas épocas. Y así pasó. Entonces me llevó, había un concurso, Estrellas Infantiles se llamaba. Ah, mire. De aficionados infantiles. ¿En la W? Por dos niños en la W. Y mi mamá me llevó. Yo cantaba. Tempranito, voy a comer. Llegó papá elefante. Abazó sus cinturones. Brocho tirano. Papá elefante. Ah, espera. ¿Cómo eran los hermanos? Contento y barbón. Fíjate, fíjate. Se sirvió la sopa con el cucharón. Ahí tenía que ser el asunto. Ay, qué padre. Eran maravillosas producciones. ¿Quién quieres que te diga qué estaba? José Lías Moreno. Estaba Roberto Cobo. Alicia Rodríguez. La Pipa. Patricia Morán. Era la princesa Caramelo. Ay, sí. Patricia todavía vive. Sí, claro. Pati, si me ves, te quiero, te mando un beso. Yo también le mando muchos besos. Y no me olvido. Y era preciosa porque era güerita, güerita de Ojo Azul. Sí. ¿Verdad? Bien, que llegó a ser la primera esposa de, primera dama de Chihuahua. Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas? Estuve casada con un gobernador. Con un gobernador, fue la primera dama. Sí, es cierto. Bueno, pues entonces... Y entonces ya de Bellas Artes pasas al cine. En Bellas Artes estaba un grupo de niños que eran los conejitos. Yo era conejito. Yo era conejito, pero no sabes con quién más. ¿Con quién? Con Freddy Fernández. El Pichi. Era conejito. Y Almadelia Fuentes era conejito. También era conejito. Y la mamá de Almadelia fue la que le dijo a mi mamá, ¿por qué no la llevas al cine? Ah, mira. Y ya le dio los datos de que había que ir. Porque Almadelia empezó en el cine muy chiquita también. También, pero trabajó ahí y ella ya empezaba a hacer papeles. Ah, mira. Y entonces por ella te llevó tu mamá al cine. Por ella me llevó mi mamá al cine y empecé como extra. Mira. Y ahí empezaste en el cine. ¿Qué tenías? ¿Como 12, 13 años? No, ya había trabajado como extra desde los ocho. Ah, desde los ocho en el cine también como extra. Sí, pues de ahí. Ah, pues sí me dijiste que nosotros los pobres lavabas en el lavadero y luego le cortan su esquina. No me dejaron verme. Oye, a ver. Nada más se veían unos niños que estaban jugando a las canicas. Y yo nunca salí. Nunca te vi. Nunca vi. ¿Cómo fue eso? Oye, a ver. ¿Y luego cuándo conoces a Pedro Infante? ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos arnesia. No. Yo en esa película que trabajé de extra, pues no lo vi. No, pues no. Pues no estaba en ese momento que yo trabajé, no estaba. Pero trabajo en Los Tres Huastecos. Ah, sí. Hago un beat chiquito y ahí lo conozco. ¿Pero él te vio o no te vio? Sí, yo creo que sí. Sí, sí me vio porque me dio un autógrafo. Ay, pero eras una bebé. Tenías tres años. Y Blanquistela me dieron, él y Blanquistela me dieron un autógrafo. Ah, mira. Sí. ¿Y luego? Por sí, luego ya me dieron el autógrafo y se fue. ¿Y tú también? Fíjate, en aquellos años, Blanquistela, mi mamá me dijo, Beleza pidió un autógrafo al señor Infante. Estaba tomando Blanquistela en un vasito o algún agua, refresco, no sé qué cosa. Y entonces le da a Pedro la libreta Blanquistela. ¿Para que te la firmara también? Para que, no, para que Blanquistela pusiera el recadito. Ah, su autógrafo. Entonces, ya nada más, le pasa el vaso a Pedro, que se lo detenga, le pone un recuerdo. ¿Cómo te llamas, niña? Irma. Irma. Le pone recado. Y mientras Pedro le da un trago al vaso que estaba tomando la señorita. Bueno, en esa época a mí me parecía horrible. ¿Cómo va? Del mismo vaso, qué asco. Uy, pero no dije nada. No. Como comprenderá, nomás dice, ya le pasó la libreta a Pedro, Pedro me firmó. Y cuando me iba, le dice Pedro a Blanquistela, oye, ¿viste qué bonitos ojos tiene esa niña? Dice, sí, sí me fijé. Y ya. Y luego, ¿cuándo lo volviste a ver? Cuando hago No desearás la mujer de tu hijo. Yo creo que ahí le nació el romance en el chiquero. En el chiquero, porque te avienta con los puercos, claro. Ya me acordé de esa película, sí. Nadie mero. A partir de ahí, no volví a dejar de verlo nunca. Hasta que se murió. Y tú tenías 14 años. Pero a ti te gustaba Pedro, o sea, ¿sí te enamoraste de él? Pero no en ese momento. No, no en ese momento, no. Pues, él era un señor. No, porque ya venía todos los días. Mira, la casa donde nosotros vivíamos estaba en lo que ahora es insurgente. Que se llamaba Ramón Guzmán. Ah, sí. Que ahora es insurgente es norte. Allí antes era Ramón Guzmán. Ándale, ándale. Era la última calle. Sí. Y entonces pasaba todos los días. Ah. Para los estudios tepeyacos. Ok. Entonces. Se paraba. Todos los días pasaba a que mi mamá, mi mamá, le regalara un cafecito. Ándale. Oye, pero tu mamá y tú estaban como cocidas del... Del agua. Sí, del... No te dejaba ni a sol, ni a sombra. Qué buena. Yo nunca salí sola. No, pues no. ¿Y qué decías de que Pedro todos los días iba a tomar cafecito a tu casa? Ah, pues él daba mucho gusto. Como un compañero. Mira, qué bueno. No, compañero, no. Pues yo ya había acabado mi participación en la película. Pues sí. Y él seguía yendo a tomar un cafecito y luego estaban haciendo, creo que ATM. Ah, sí. Con Luis Aguila. Entonces pasaba con Luis. Y se tomaba un cafecito. En la moto. Y entonces entraba este Luis a tomarse. ¿Cafecito también? Cafecito. Y a ver qué día nos invitan a comer. Nos invitan. Nos invitan a comer. Nos invitan. Sí. Entonces, bueno. Ya mi mamá que guisaba muy bien. Pedro era muy afecto a decir, ¿cómo se llama? Apodos a todo mundo. Ah, sí. Mi mamá se llamaba Graciela. ¿Cómo le decía? Cazuela. Ah, Cazuela. Porque ella estaba muy rico. Ah, que estaba muy rico. Y entonces por eso invitaba. Ay, aquí nos invita un guisadito. Una comidita. Una comidita. Y ahí iba la comidita. Ahí iba la comidita. No. ¿Con Luis? Él le decía a mi mamá que cuando los invitaba a los dos a comer. Y sí, tu mamá los invitó. Y mi mamá los invitaba. Claro. O sea, era Pedro Infante, imagínate tú. Pero fíjate que a mí en ese momento yo no sabía qué tan grande o qué tan importante. Pues no. O sea, era una artista de cine. Pues sí, pero tú no te dabas cuenta que era tan importante. Yo no iba al cine. Pues no. Yo trabajaba en el cine. Pero no ibas a ver películas. Pero yo no iba a ver películas porque... Eran películas de adultos. No, no teníamos dinero para ir al cine. Pero además eran películas que los niños no veían en esa época. Pues no, pero ya tenía 14, 15 años. Ah, entonces ya. Pero no tenían dinero. Pero ganabas 100 en el cine, ¿no? No, no, no. Bueno, cuando había películas y cuando había trabajo. Pero nos tenía que durar hasta la próxima. ¿Sabes cuánto gané así como millonaria que me sentí? ¿Cuánto? En los tres huastecos me pagaron 50 pesos y trabajé tres días. ¿50 pesos? Pero era mucho 50 pesos, ¿no? Pues sí, era mucho, pero bueno. O sea, se acababa rápido. Pues digo, ¿y de dónde salía más? ¡Ay! 50 pesos. Y tres días de trabajo, fíjate. ¿Qué podías comprar con 50 pesos? Ah, no sé, mi mamá. Yo nunca manejé un peso. Ah, ¿tu mamá era la qué? Yo no sabía. Yo no sabía manejar dinero. Pues no, estabas muy chiquita. No, pero además nunca supe y nunca me interesó. Lo que necesitaba, pues mi mamá me lo compraba. Ah, dale. Y luego Pedro te lo compraba. No, ya cuando nos casamos. Ah, bueno, pero... No, otra cosa. Pero bueno, mientras estuviste trabajando, tu mamá te manejaba el dinero. Ella manejaba mi carrera. Sí, y el dinero, lo que tú necesitabas. Lo que yo necesitaba, mi mamá me lo compraba. Tu mamá te lo compraba. Ya cuando nos íbamos a casar. Pero, o sea, Pedro, ¿te anduvo ahí pastoreando? No, no, ahí me estuvo cuidando. Ahí te estuvo cuidando y te estuvo esperando. ¿Hasta que cumpliste qué edad? 19. 19 cuando se casaron. Ay, Virgen Santa. Oye, pero él no era casado o había sido casado. Sí, ¿verdad? Se había divorciado. Ajá. Y tuvimos que esperar un año. Ah, de que se divorció. De que se divorciara para podernos casar. Entonces, hasta los 19, que ya habían esperado un año y ya se casaron. María Luisa decide que su divorcio no es válido. Y entonces empieza a trabajar y a hacer cosas, bueno, para... Total, rápido, 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 nulifica su divorcio. Y entonces, por única vez en la vida, un mexicano queda casado legalmente con dos señoras. Porque mi matrimonio era válido. Pues sí. Y al nulificar el matrimonio, el divorcio de él, queda casado con María Luisa también. Oye, válgame Dios, qué problema. Y entonces nos dio mucha lata. Dios la tenga por ahí donde tenga que estar. Donde tenga que estar. Y este nos hizo sufrir mucho, mucho, mucho. Pero con... No para hasta que nulifica mi matrimonio. ¿Tu matrimonio también lo nulificó? Claro, porque había nulificado su divorcio. Claro. Pero quedaba vivo mi matrimonio. Tu matrimonio. Pero el de ella era primero. Ah, claro. Entonces lo nulifica. Y yo me quedo chifrando en la ropa. Y lo nulifica tres días antes del accidente. De que Pedro se mate. ¡Sas! Estamos degustando el cevichito, que está muy rico. La verdad, ¿verdad? Quedó muy rico. Me pudo encantar. Y con vinito queda muy bien. Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Hazlo porque está muy fácil. Entonces, a ver, como ella no estaba de acuerdo, obviamente, pues quería seguir siendo la señora de Pedro Infante, obviamente. Mira, ahí había, según me platicó Pedro, ellos tenían un arreglo económico, obviamente. Claro. Entonces, Pedro le daba la mitad de su sueldo. A María Luisa. Todo lo que ganara. Y ella no se metía en su vida para nada. Pero no contaba con la boda. Ah. Mientras no hubiera boda. Ah, mientras no hubiera. Ah. Cuando hubo boda. Entonces, ya le cayó fatal. Híjole, ya fue. Y nos hizo la vida pesadísima durante dos años. A los dos años de casada, nace Irmita. Irmita, sí. Y entonces nos empieza a amenazar por adulterio y la prueba de adulterio. Según ella, era Irmita. Mmm, claro. Híjole. Entonces, todos los otros hijos que tuvo, no pasó nada. No pasaba nada. No, no, todo estaba de acuerdo. Pero claro, contigo se casó. Pero metió la pata este y se casó. Y se casó contigo. Y se casó contigo. Fíjate. Sí, porque tuvo varios hijos, Pedro. No tantos. Todos los demás eran hijos de José, su hermano. Y se los adjudicaron. Ah, sí. Pero se las adjudicaron después de muerto, no. Claro. En vida no se atrevía. No. Pero ¿cuántos tuvo realmente de él? Tuvo a Lupita. A Lupita. A Pedrito. Una niña que creo que tuvo antes. Y se murió, ¿no? Y creo que María Luisa fue el velorio. Fíjate, nada más. Ay, Dios. Fíjate. O sea, ¿con todo estaba de acuerdo o menos la boda? Todo estaba perfecto. Menos la boda. Pero en el arreglo no estaba la boda. Ah. Él podía hacer lo que él quisiera de su vida mientras le estuviera pasando su lana. Pero. Le pasaba su lana y no se casara. No estaba lo de la boda. Ay, eso hubo lo malo que se casó. Pues sí. Bueno, lo bueno para ti. Y para él también. Para él. Lo pasamos muy bien. Sí, ¿verdad? Se llevaban súper bien. Sí. Y sí quisieron mucho. Sí. Fue un gran amor. ¿El amor de tu vida fue, Pedro? Sí, claro. Y te digo, era cosas que no se pueden entender en esta época. Este, te voy a decir. Este piano. Ajá. Pedro me lo mandó cuando cumplí 15 años. ¿Y tocas piano? No. Pero el piano ahí está. Ahí está el piano. El piano. Y él sí tocaba piano. Mira. Ah, ahí los chanditos. Tocaba piano, no, no, tocaba acompañada, sí. Pero tocaba todo. Tocaba violín, tocaba guitarra. Sí, ¿verdad? Tocaba eléctrica, tocaba el bajo, tocaba el piano. Digo, no era conciertista. Pero tocaba el piano. Pero tocaba el piano. Entonces ese piano, imagínate los millones de años que tiene. Sí, pues sí, años. Y todavía te voy a presumir otra cosa más. ¿Para qué más coraje te tiene? Ay, me da mucho gusto. Dios. Yo era fan de Pedro Infante y sigo siendo fan de Pedrito. Veo todas las películas. Este comedor. Este comedor que está precioso, por cierto. Es el comedor con que nos casamos. Ah, este. Aquí firmaron el acta. No, nos casamos en Mérida. Ah. Era el comedor de mi casa. Ah, de. Que Pedro lo compró para moablar la casa. Con ese espejo. Y ese espejo también. Y esas lámparas. O sea. Esto es museo. Ese mueble, ese trinchador, todo tiene. Tiene. Metal. Metal incrustado. Sí. Las patas de las sillas. La mesa. La mesa. O sea, cuando te casaste Pedro, te puso la casa de todo a todo. Sí, pues yo ni sabía qué sin saber. Pues no. Yo no tenía para tener un. Una casa. Una casa. Pues todo lo puso él. Todo lo puso él. Y digo, y él ponía todo el dinero para la casa y todo. Ay, pues por supuesto. Porque antes así se usaba, ¿verdad? Que los señores eran los que pagaban. Sí, yo ya no trabajaba. Ah, porque. Acuérdate que era. Cuéntanos que te puso un estate quieto. Me dijo, rato, nos vamos a casar. Y tú, feliz. Sí. Ahora. Mamá, es que te voy a decir una cosa. Se acaba el estrellito, el estrellato. O boda o estrella. No, pues boda. No, no. Boda. No, no, pues imagínate. Pues boda. Pues boda. No, pues sí. Pues nomás me duró cuatro años, no se vale. Pero en total, ¿cuánto anduviste con él? Antes de la boda y la boda. No, pues mira que fueron cinco años. Cinco años, nada más. ¿Qué me esperó? Ah, ¿qué te esperó? De los trece a los diecinueve. De los quince, ¿no? De los quince. Porque a los trece lo conocí, pero. Sí, pero no. No había. No, no, no. Ahí nada más se dio autoagógrafo. Ahí empezaba a ir por su cafecito. Sí. Pero. A hacerle la ronda a mi mamá. Claro. Pero como que cuidando a la niña, que ahí anda la niña. Sí, sí, claro. Por eso que la niña trabaje conmigo. Ándale, que la niña trabaje conmigo. Ahí te quería tener vigilada. Sí, sí. Oye, y entonces, ¿todo el matrimonio fueron cinco años? Sí. Mira. Pero intensos. Cuatro, cuatro. Pero muy intensos. Pues, mira, no sé, todos los días iba a la casa. O sea, yo lo veía todos los días. ¿En el año de noviazgo? No, en todo el tiempo. Ah, en todo el tiempo. Ya hasta que nos casamos. Fíjate. Fija, todos los días. Ya nunca dejó de ir. Estaba bien enamorada. Sí, siempre estaba. Y luego teníamos un perico. ¿Un perico? Un loro. Un loro. Que viajaba con nosotros, bueno, nada más a Mérida. Y a donde íbamos, íbamos el perico. Y él le enseñó a cantar amorcito corazón. Ah, sí. Y el perico cantaba amorcito corazón como borracho. Pero donde le dejara la canción, ahí el perico condenado la seguía, fíjate. Ahí chiflaba precioso. Ay, qué lindo. Lorenzo se llama. Lorenzo, mira. Oye, y entonces, bueno, estaban casados, fueron muy felices esos cuatro años. Y luego, ¿cómo es que es el accidente de Pedro? Los dos estaban en Mérida. Habíamos ido de un viaje de Sudamérica. El término surgía de Sudamérica. Ajá. Y mandó por mí, por la niña. Entonces, nos fuimos, Irmita y yo. A Venezuela. A Venezuela. Ahí lo encontramos. Fuimos a Curazao. Ajá. Y regresamos a Mérida. Ajá. Y entonces, ahí de Mérida, nos fuimos a Cuba. Regresamos a Mérida. Ajá. Y ya para eso era marzo. Y yo quería venir a México a hacer de la fiesta a Irmita, de dos años. Entonces, yo me regresé a preparar la fiesta, ahí en la casotota de Pedro. Y este... Y ya nos agarró a él. ¿Aquí te agarró la muerte de Pedro? No, en México. ¿En México? Porque él estaba en Mérida. Él se quedó, él se quedó en Mérida. Yo me regresé a hacer la fiesta. A hacer la fiesta. Se vino a la fiesta de Irmita. Ajá. Y se regresó a Mérida. Ah. Y tú te quedaste aquí. Y yo me fui a Mérida y regresé. Íbamos y veníamos. Pues sí, doni, venía. Pero en el momento en que sale la noticia de que había nulificado mi matrimonio. Híjole. Yo estaba en México y Pedro estaba en Mérida. ¿Y le hablaste para decirle? No. No lo hablamos nunca. No teníamos teléfono. No, si no había celular. No, no, él no quería teléfono. Ah, no tenían teléfono. No, pero me mandó decir que venía y que quería comer estofaz. Ay, le ibas a hacer estofaz. Entonces ahí me voy temprano al mercado a buscar el conejo. Ah, ¿era de conejo? Órale. Y bueno, ahí me enteré el dinero. Qué barbaridad. ¿Y qué hiciste? Me fui a Mérida. Me fui a Tamsa, ¿sí? A Mérida. Ay, Dios mío. ¿Y luego? Yo sola. Porque nadie de la familia quiso ir. Y bueno, ¿y viajaste dónde a la niña? Estaba en la casa con mi mamá. Ah, con tu mamá. Porque aquí hay una confusión que todo mundo piensa que tú siempre viviste en la casa que era de Pedro y no. Tú tenías tu propia casa que tú construiste. Esa la construí después de viuda, mucho tiempo después. Ajá. Que era tu casa tuya de ti. La casa que yo hice, la hice muchos años después. Pues, ya que andabas trabajando. Ya. Bueno, y entonces cuando muere Pedro te deja en la calle por... Él no sabía que se iba a morir, pero no te dejó dinero. Porque no hizo testamento. Y entonces te quitaron todo. Yo no tenía derecho porque yo ya no estaba casada con él. Porque ya habían anulado tu matrimonio. Entonces no tenía derecho a nada. Válgame Dios. Entonces. Y entonces empezaste a trabajar otra vez. Claro. Me decías que Toyita te ayudó mucho. Toyita, sí. Adorada Toya. Toya de mi corazón. Y de mi herida. Toyita querida. No sabes cómo siempre ha estado atrás de mí. Siempre ha estado preocupada por mí. Siempre me ha ayudado. Siempre ha estado cerca de mí. Ella es una preciosa. Viene, me visita. Bueno. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Es mi amiga número uno. Sí. La amo, la respeto. Es un ser humano. Lindísimo. Fuera de otro. Sí. Oye, entonces se viene todo el lío de que hermanos, primos, sobrinos. Tú empiezas a trabajar cantando. Sí, fíjate. Hay una cosa muy extraña. Te lo voy a decir rapidito. Cuando María Luisa anula su divorcio y queda casado con las dos, me empieza, no se empieza a mandar abogados y cosas, amenazándonos. Lo que la señora no quería era que yo viviera en esa casa. No, y que estuvieras casada con Pedro. Pero ya lo había, pero ya lo, bueno, lo estaba empezando a tramitar y a quitar y lo que sea. Nos manda un abogado que no me acuerdo, gracias a Dios, cómo se llama. El abogado llega y nos dice, pues la señora le va a dar un sabadazo. Un sabadazo en aquella época era que te metían a la cárcel el viernes. Y tenías que quedarte. Hasta el lunes. Y hasta el lunes salías. Yo le dije, pero si yo tengo mi acta de matrimonio. Claro. Porque me dice, sí, pero lo metemos a la cárcel a los dos y el lunes salen como blancas palomitas, pero el escándalo, ¿quién se lo quita? Y el haber pisado la cárcel, Pedro Infante, ¿quién se la quita? Ay, Dios mío. Y entonces, pues los moridos, el miedo, el susto. Dice, lo que la señora no quiere es que usted viva aquí. Buscamos una casa en la calle de Pensilvania. Fíjate nomás. En la calle de Pensilvania. ¿Y ahí se fueron a vivir? Ahí vivíamos. Por eso tengo estos muebles. Claro. Y entonces, Pedro se levantaba a las seis de la mañana, se iba en la moto a Cochimalpa a hacer ejercicio. Yo me quedaba en la casa, preparaba todo y me iba en el coche a comer allá. Estábamos hasta las siete, ocho de la noche y nos regresábamos. Ay, que ganas nomás de moler. Pero no quería que yo estuviera en esa casa. No, y que no te hubieras casado con Pedro, claro está. Ya eso ya lo iba a lograr. No lo había logrado, pero bueno, había logrado anular su divorcio. Oye, pero luego empiezas a trabajar y te empiezas a ir muy bien. Porque trabajabas en palenques, cantando y a caballo. Pero te voy a decir que mi mamá, volvemos a mi mamá, pues fue el centro de mi vida. Claro, claro. Con lo que yo ganaba, compró un terreno en Cochimalpa. Y entonces yo me acuerdo que le decía a Pedro, te voy a llevar a Cochimalpa, ven, vamos a Cochimalpa. Es un pueblito bien bonito. Y nos llevaba a Cochimalpa y le enseñó el terreno que había comprado. Y Pedro decidió comprar la casa en Cochimalpa, que quedaba como a dos kilómetros del terreno de mi mamá. O sea, esa casa la compró por consejo de tu mamá. No, no por consejo. Bueno, porque lo llevaba y lo llevaba. Vio la casa y dijo, este es rumbo, este pueblito está bien bonito. Y encontró la casa y la compró. Y el terreno de mi mamá, ahí se quedó, a dos kilómetros. Pero luego ahí construiste tu casa. Ahí construí después cuando pude, muchos años después. Pero esa casa, mira, todos tus amigos del medio artístico de aquella época, la conocían. Todos iban. Y era tu casa. Era mi casa que yo construí con mi trabajo y el cariño del público que me aceptó. Exacto. Oye, una pregunta. Si quieres me la contesto, si no, no. Todo el mundo dice que te volviste a casar después de Pedro. ¿Cierto o falso? Todo el mundo dice tanto. ¿Pero cierto o falso? No, hombre. No, no, no. ¿Nunca te volviste a casar? No, tuve novios pretendejos. Pero no te casaste. Pero todos esos que dicen yo quiero que me enseñen el acta de matrimonio. Ándale. Nada más. Es lo que yo decía porque hasta después decimos. Que me enseñen el acta de matrimonio. Y suponiendo que la encuentren, ¿cuál es el pecado? No, ninguno. Entonces, ¿cuál es la necesidad de...? Pero no hay. Todo se maneja con papelito. Papelito habla. Es. Oye, ¿y desde cuándo vives en Cuernavaca, Irmita? Yo, fíjate que tuve que... Mi casa preciosa que tengo. Ay, de Coquimalpa. Tan bonita. Como la adoro. Bueno, la adoraba. La tuve que vender porque vinieron tiempos malos. Sí. Y yo ya no tenía trabajo. Debía cuatro años de predial. El terreno pedía cinco mil metros. El predial pagas más de lo que está desocupado que lo que está construido. Y entonces... ¿La vendiste? Pues dije, ni modo, tengo que venderla porque no puedo vivir con esta deuda. Claro. La vendí para pagar la deuda y dije, me voy a Mérida. No, no. Me despierro totalmente. Me voy a Aguascalientes con mis primas. O también hay que tomar avión, quedarle lejos a muchas horas. Me voy a Puebla, me voy a no sé dónde. Y luego dije, pues sí, Cuernavaca está tan cerquita. Y tan bonito. Y dije, a venir todos los fines de semana, Cuernavaca a buscar esta casa. Pero una casa donde tuviera mi comedor. Claro. Y entonces encuentro en esta casa que viste que no tiene pared. Está todo abierto. ¿Verdad? Ahorita la voy a ver. Y me topo con un árbol que está ahí, que ahorita lo vas a ver también. Es de orquídeas silvestres. Ay, qué lindo. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Son orquídeas blancas. Sí, precioso. Y dije, aquí me quedo. Y te la compraste y te vendiste. ¿Pero hace cuánto? Hace, va a ser 11 años. Mira. Un año antes de enfermar. Como Diosito. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ve? Oye, pero está muy bien de salud. La verdad, estás muy bien. Pues mira, los achaques de la juventud. ¿Qué vas a hacer? Pues sí, bueno. Pero, pero. Ahí voy arrastrando mi carreta de. Pero te ves muy bien, estás muy bien. No, no. En un lugar precioso. Diosito me ha ayudado a tener una lucidez. Sí. Conservar. Porque ya cuando tienes 80 años ya eres de la cuarta edad. Cuánto será que no le hagan las cuartas edad. Y ahí échale los que quieran. Varios añitos. Los que quieran. Pero mira, estoy bien. Pues puedes tener 120 años. Pero te ves. La lengua se te haga chichar. No, pero digo. Llegar a los 120 años como estás es una bendición. Estás guapísima. Y te viendes salud y de todo. Estás con ojos de cariñito. No, no, no. Ahí está la cámara que te diga. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Oye, Irmita. Ya nos tenemos que despedir. Ah, ya ves. Ah, no. Todavía nos queda un poquito. Oye, ¿cuántas películas hiciste con Pedro? Con él. Hice 10. ¿10? Mira qué bien. Desde los tres huastecos. ¿Qué fue la primera? No. Bueno, la primera fue los tres huastecos. ¿Y de ahí te seguiste? Sí, luego fue creo que Sobre las Olas. No desearás la mujer. No desearás la mujer de tu hijo. Necesito dinero. Ansiedad. Ay, ansiedad con Doña Libertad. Con Doña Libertad. Tan linda. Ay, que no sabes una historia de Doña Libertad. Tenía unos perritos chihuahueños. Ay, sí, pero si los llevaba a todos lados. Yo la entrevisté varias veces y llegaba con sus perritos. Pero tenía nana para los perros. Sí, claro. Los puso en la silla de producción. Y te decía, ¿te acuerdas de Chano Hueta? Sí, cómo no. Sí, la Chano Hueta. No, porque él no se queda, se sienta arriba de los perros. Ay, los mató los perros. Sí. Ay, Dios mío. No, ya sabes. Pero, entonces eran otros, porque yo la conocí con perritos. Sí, sí, sí. Sí, los llevaba a todas partes con sus bolsitas. No, 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 no. Fue un escándalo. Luto cinematográfico. Es que también Chano Hueta estaba medio cucu, ¿no? Pues no vio. No vio. ¿Cómo vas a creer que en la silla donde él se sienta a los perros? No, me acuerdo que dos días no trabajaba. No, pues no lloraba y lloraba Doña Libertad. No lloraba, pero de verdad. No, sí, de verdad. En las películas lloró mucho. Los adoraba, la verdad. Ay, sí. Pero te digo, esa fue Ansiedad. Luego hice también De la Luz de Canta. Ajá. Por ellas, aunque mal paguen, con Silvia. Hice Martín Corona. Oye, ¿es cierto que Sarita Montiel no se bañaba? Ay, sí. Que olía horrible. No, no, no. ¿No? No. Yo te voy a decir. Y eso lo comenté un día en televisión. Le olía feo la cabeza. No se lavaba el pelo. Sí se lo lavaba, pero se ponían aceite en aquellas épocas. Ah, sí. Para tener un pelo brillante, se ponían aceite de olivo. Ah, entonces olía a rancio. A rancio. A rancio el pelo. A punto que se lo lavaba un día sí y otro no. Pero ese que no. ¿Le olía aceite de olivo? Olía. A rancio. No, el aceite de olivo no huele a rancio. No huele mal, huele rico. Pero eso era, no, ella no es que ella oliera mal. Ah, sí. Pero el pelo te acercaba. Sí, sí, sí. Ah, qué horror. Sí, es que alguien me dijo. Pero no se daba. Era suficiente. Y más con, que hacía calor y las luces. Pues las luces, los estudios, acuerdos encerrados. ¿Y te escozó trabajo trabajar con alguna de ellas? No, con ninguna. Mira, la más difícil era Doña Líder. Sí. Y yo nunca tuve un problema. Era muy encantador. Al contrario. Siempre me preocupó, se preocupó por mí, siempre me apapachaba, me cuidaba. Nunca escuché que dijera, ah, cambia esta luz por acá, por favor. No. Muy linda. Muy linda. Entonces nunca tuviste. No, con ninguna. Oye, y ya. Marga, con Marga hice. Marga López también tan linda. ¿Qué hice? Ahora soy rico. Ah, sí. Otra película. Oye, y dime una cosa. ¿Cómo besaba a Pedrito? ¿Rico o no rico? No te lo voy a decir. Ay, dímelo, Irmita. No. ¿Cómo de que no? Debe haber besado delicioso. Sí, sabe. Oye, ¿no te daban celos que se besaba con tanta? En las películas, claro. No, fíjate que no. ¿No era celosa? No. De verlo besarse con toda. No, 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 no. Es que son cosas que la gente no... Bueno, yo tampoco me entiendo, pero te voy a explicar. Pero no te daban celos. Voy a tratar de explicarte así rapidito. Eran dos Pedros. Ah, claro. Pedro mi marido y Pedro el artista. Ah. Ah, entonces yo estaba feliz. Le decía, fíjate que voy a ir a México a ver una película de Pedro. Ay. Y le voy a ir a besarse con toda. Sí. Y no te da... No, no, no. Era el artista. Era el artista. Yo lo admiraba. Yo le iba... Cuando... Antes de casarnos yo iba... Ay, que este doble hubo echarle porras. Y gritaba. Igual que... Pues era una chamba. A ver, te harás. Sí, era. Por favor. Bravo, Pedrito. Bravo. Sí, sí. Y aventarle... No, no. Dejame. A ver, eso es todo. Hasta el cielo le aventamos un beso. No, le aventamos... Y ya nos vamos, Irmita. No sabes cómo te agradezco que me hayas rendido en tu casa, en Cuernavaca. En tu casa. Encantada de estar conmigo. Muchas gracias. Gracias por ese... Pero divinísimo... Ceviche. Ceviche. Está muy rico, la verdad. Y el pescado con este jícama que me pudo encantar. ¿Verdad? Y muchas gracias, chicos, a todos. Gracias. Y a tu público que te está viendo. Mándales un beso. No, pues esos son mis amores de toda la vida. Mi agradecimiento eterno. Porque gracias a ustedes logré hacer muchas cosas. Aquí adelante a mi hija. Tengo... Ay, rápido, rápido, rápido. Tengo tres nietos. Tengo una hija. Tengo ocho bisnietos. Ay, qué padre. La mayor tiene veinte años. ¿La bisnieta? Bisnieta mayor. ¡Órale! Marianita. Y tengo un par de gemelos que tienen dos años. Ay, qué lindo. A todos, a toda mi familia. Gracias por su amor. Gracias por su compañía. Y a ustedes. Gracias por permitirme saludar. Ay, gracias. Gracias al público, que no es un público, también son mi familia que me han ayudado tanto y están siempre conmigo. Pues muchas saludos, Irmita. Y muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias. Te quiero. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Un beso y nos vemos en la próxima. Ay, te tengo que dar una receta después. Ah, me la das.